Hola, ¿qué tal? Estamos aquí comentando una noticia para el Hijo del Rayo. Estas noticias que vamos a estar comentando son relevantes por el concepto que hay atrás que es de alto impacto. De alto impacto son noticias que se llegan a perder a veces por ahí, pero son muy fuertes. Por ejemplo, esta que estamos viendo el día de hoy, 30 de noviembre, habla de que el 85% del nuevo aeropuerto estará concluido para finales de este sexenio. Dicho de otra manera, el proyecto de nación que hace unos días anunció Andrés Manuel López Obrador, pues queda de lado. Queda de lado porque Andrés Manuel proponía una alternativa a ese nuevo aeropuerto, como lo dice aquí la noticia. Andrés Manuel proponía un enfoque distinto que es el del aeropuerto de Santa Lucía, el militar. Pues no, estos señores dicen que entre el 80 y 90% de la obra va a estar concluida para finales de este sexenio. Este es un ejemplo de cómo, por más que Andrés Manuel llegara a la presidencia, los goles no los van a quitar. Algunos goles, otros, por supuesto que hay que revertirlos. Si hay una manera, hay mecanismos para revertirlos, pero algunos son goles que no nos quita nadie. Por ejemplo, este aeropuerto. La propuesta de AMLO, dice aquí, es utilizar el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, construir dos pistas, y dicen ellos que no es factible porque se cruzan vuelos. Dice ahí, literal, no lo decimos nosotros, lo dice la gente de MITRE y de la OACI, que son organizaciones de emisión civil, y han comentado que ese esquema no es posible. ¿Comentado? Las cosas no se comentan, las cosas se estudian, se analizan, se planifican y se determinan nuevas rutas, nuevas acciones, pero han comentado. Eso me suena como que, ¿en qué cantina le habrán comentado esto a estas lacras que llevan proyectos depredadores para el país? Pues bien, que no va a ser posible. Sin embargo, y hasta lo ponen en grandotas, es de los proyectos más analizados y estudiados de infraestructura que ha tenido el país. ¿Cuántas personas conocemos por ahí que han estudiado mucho, que tienen grandes estudios, ya sea en México o en extranjero, y son basura? El estudiar no garantiza nada. Por ejemplo, se ha estudiado efectivamente este proyecto, que hacerlo en el lecho de un lago es una barbaridad. Es ruta de aves migratorias, es zona, por supuesto, zona lacustre, con tendencia a la inundación, es una barbaridad. La UNAM hizo un estudio donde determina que se hunde el piso 30 centímetros por año. En 10 años veremos 3 metros hundida la zona. Si ellos logran hacer un buen aeropuerto, se va a convertir en una isla, porque el aeropuerto no se hunde, se hunde todo lo que está alrededor. Pues bien, y dice claramente aquí, es un proyecto transeccional. Otra vez, de llegar a Andrés Manuel a la presidencia, que cree, como hemos dicho en el Hijo del Rayo, está atado de manos. Cuando menos, el 2019 se acabó. Llega con un presupuesto totalmente etiquetado, no puede hacer nada. Sería hasta el 2020, cuando ya se inaugura, se acabó. Así que en este tema, por ejemplo, ha caminado. Tenemos un proyecto que representa un gol para la nación. Es una barbaridad. Habla el artículo de que trabajan mucho, que es una barbaridad. Ponen en mayúsculas que por su ubicación, la orografía, los vientos, la visibilidad, es el mejor lugar. Así, recordemos en tiempos de Fox, ese gran estadista, que su secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerizola, dijo que sí, es ruta de aves migratorias, pero que ya hablaron con los patos y se pusieron de acuerdo. Háganme el favor. Pues bien, eso es lo que queremos comentar el día de hoy, que es un macro proyecto brutalmente grande, que dicen que no lo vamos a pagar nadie más que los usuarios. Por medio del impuesto que llaman TUA, cuando alguien compra un boleto de pasaje aéreo, viene un impuesto. Y probablemente sea verdad. Hay que estudiarlo a fondo. Probablemente sea verdad. Pero también algo que no lo dicen muy claro es, ¿de quiénes van a ser los beneficios económicos de un aeropuerto de esta magnitud? Pues también no van a ser del pueblo mexicano. Ahora, crucemos los dedos, que no se convierta esto en otro rescate como los que hemos hecho, estilo carreteras, bancos, recordemos al FOAPROA. ¿Queremos ver un aeropuerto PROA? Ah, miles de millones de dólares invertidos, pero hubo una crisis. Ah, y las pobres empresas internacionales, privadas, que invirtieron su dinero, lo están perdiendo. Órale, mexicanos, a apechugar como hemos estado apechugando por décadas, con ese saqueo que se llama FOAPROA y muchos saqueos más. Bueno, esto es lo que hablan aquí en el financiero sobre el nuevo aeropuerto. El proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador tiene que ser revisado, reconocer goles que nos han metido, adecuarse a ellos y buscar la manera de revertir los que sean revertibles. Esa reforma energética tiene que ir para atrás, tiene que ajustarse. Los gasolinazos no pueden seguir más. Estaremos estudiando gasolinazos, el subsidio famoso al precio de la gasolina. Vamos a estar revisando notas puntuales con una profundidad un poquito mayor de la que solemos tener, porque tenemos que sonar la alerta de que si México queremos que cambie, tenemos que involucrarnos, estudiarlo a fondo y sobre todas las cosas, actuar. Este fue el WALDI, arroba WALDI RCP para el hijo del rayo. Hasta luego.